Señores, ¿y la pastora Guzmán figura con al menos 5 vehículos a su nombre? Y con transacciones millonarias. ¿Quieres saber cuántos millones son y qué tipos de vehículos tiene a su nombre? Quédese con nosotros. Agradecemos a los más de 32.200 suscriptores que se han unido a nuestro canal. Si usted que está viendo este video aún no lo ha hecho, te pido que lo hagas ahora ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Señores, y la imputada Rosy Maibelín Guzmán Sánchez, quien figura como una de las principales acusada del entramado llamado Operación Coral, es propietaria del inmueble Apartamento 3A del residencial J&J2, el cual está valorado aproximadamente en 1.584.000 pesos, según la Dirección General de Impuestos Internos. Dicho apartamento está ubicado en la calle 12, esquina 15, Villa Atzira, Las Caobas, Santo Domingo Oeste, y supuestamente la pastora Guzmán Sánchez también es propietaria de los siguientes vehículos. Un Toyota Ford Runner SRS año 2004, un Toyota Corolla DX año 1997, un Mitsubishi Montero 4x4 año 2001, un Toyota Ford Runner SRS año 2007 y un vehículo Nissan año 2003. La imputada Guzmán Sánchez, de acuerdo al Ministerio Público, registra unas 14 transacciones en efectivo que ascienden a la suma de 10.479.275 pesos, operaciones reportadas en el periodo comprendido entre los años 2006-2019. Una cuenta de ahorro abierta en el Banco de Reservas, a nombre de la imputada Guzmán Sánchez, fue otorgada en fecha 13 de julio del año 2015 con estatus activa. Los movimientos fueron recibidos desde el 24 de agosto del año 2015 hasta el 8 de febrero del año 2021. Durante este periodo registró créditos por un monto total de 3.704.919 pesos, mientras que los débitos fueron por 3.671.548 pesos. Al verificar las informaciones financieras por año, supuestamente no existe una correlación entre su perfil económico personal con el relacionado a las empresas únicos Real Estate e inversiones SRL y la asociación campesina Madre Tierra, las cuales tuvieron movimientos bancarios de cientos de millones de pesos en solo 5 años, además de la adquisición constante de bienes muebles e inmuebles por dichas personas morales. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.